A pesar que la tercera y última práctica libre del gran premio de Abu Dhabi fue bastante buena para Mercedes consiguiendo los puestos 1 y 3, mientras que Red Bull se quedaban con el 2 y 4 todo cambiaría en la clasificación, empezó la Q1 y todo iba bastante bien para los dos equipos que protagonizan esta última fecha del calendario, todos empezaron con una dura contienda por seguir en la clasificación, pero Red Bull y Mercedes conseguían posicionarse sin problemas en la siguiente etapa. Los primeros 5 eliminados fueron Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Kimi Raikkonen, George Russell y Nicolas Latifi. Fue durante la Q2 cuando empezó toda la tensión, a diferencia de clasificaciones pasadas, Red Bull optó por no perder ni un solo segundo, mandando a sus coches en el primer instante que se encendieran las luces verdes, la mayoría de los pilotos montando el compuesto medio para poder iniciar con los mismos neumáticos. En esta etapa ya no existió el pacto de caballeros, se formaba un tráfico muy molesto y muchos pilotos no podían hacer sus intentos de vuelta rápida de la manera que quisieran, abortando en algunos intentos y en otros siendo más lentos que su intento pasado. Checo Pérez se encontraba en riesgo de quedar eliminado, pero todavía faltaban muchos pilotos en marcar su vuelta y quedaba bastante tiempo. En un intento de Verstappen por hacer su vuelta más rápida, tuvo que hacer un bloqueo de neumáticos, mismo que terminó dañándolos y perdiendo la fidelidad para poder largar con ese mismo compuesto el día de mañana en la carrera, razón por la que el equipo optó mandarlo a boxes y montarle neumáticos blandos. Por esta razón, mañana Max tendrá que largar con el compuesto rojo, lo que podría ser un problema o una ventaja, depende de cómo lo vean. Checo quedaba afuera cuando Vettel consiguió mejorar su tiempo marcado, quedaban pocos segundos y Pérez tenía que intentar dar otro giro, ya con los blandos montados, para no desgastar los medios con los que largará mañana. Consiguió marcar el mejor tiempo de todos, superando a los Mercedes y por un momento a su compañero. Pilotos como Carlos Sainz comunicaban por radio que la situación era bastante intensa, todos los pilotos se amontonaban, y esto en lugar de parecer clasificación parecía la carrera, adelantándose entre ellos y buscando cada vez ser más rápidos. Al final de la segunda etapa quedaron eliminados Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Pierre Gasly y Fernando Alonso. Gasly y Vettel fueron los pilotos que más molestia tuvieron, ya que Gasly abortó su intento de vuelta rápida por perder el control de su monoplaza, y Vettel no pudo mejorar debido al tráfico. Empezó la Q3 y la tensión ya estaba al límite, nuevamente Red Bull envió rápidamente a sus pilotos a la pista, para hacer un primer intento que los dejó en buenos sitios, pero Mercedes no tardó en superarlos, todavía no se ponía intensa la batalla, esto fue hasta la segunda salida. Cuando Red Bull sale con una estrategia que cambiaría todo, Checo va al frente, y Verstappen a una distancia considerable, para poder hacer lo más inteligente que todos pudimos ver, darle un buen rebufo a su compañero en el sector más lento. Así es como Verstappen consigue marcar un inalcanzable tiempo de 1.22.109, a diferencia de muchos otros pilotos que buscaban superar ese tiempo por su cuenta, o mejorar en la parrilla sin una estrategia sólida, solo se quedaron en el intento. Nadie intentó replicar dicha estrategia que fue decisiva para que Verstappen pudiera obtener esta ventaja de tener el primer puesto de salida en la última carrera de este año. Sin duda alguna, Checo Pérez ha demostrado a lo largo de esta temporada que es el compañero ideal, ya que nunca ha visto por sus intereses, al contrario, siempre apoyando a lo que el equipo necesita. Él dijo que intentaría conseguir la pole, pero también que apoyaría a toda costa a su compañero para que pueda ser el nuevo campeón mundial de pilotos. Por otro lado, el Tapatio tiene la satisfacción de ser parte de la lucha por conseguir el campeonato mundial de constructores en su primer año en Red Bull. Dijo sentirse muy contento de que Max pudiera lograr la pole gracias a su rebufo y al tener la oportunidad de largar desde el cuarto sitio. El top 10 de la parrilla quedó de la siguiente manera. Max Verstappen en primero, Lewis Hamilton en segundo, Lando Norris en tercero y Checo Pérez desde el cuarto, Carlos Sainz en quinto mientras que Valtteri Bottas bajó al sexto, Charles Leclerc en séptimo y Yuki Tsunoda en octavo. Esteban Ocon consiguió el noveno y Daniel Ricciardo cerró este top con el décimo puesto. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que te dejo en la descripción del video para que puedas estar al pendiente de todo el contenido que subimos en tiempo real. Por favor, déjame en los comentarios tu punto de vista. Si te gustó esta nota, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con un amigo. Por parte de todo el equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.